Salta de sal Muy buenas, bienvenidos al canal Hoy vamos a ver como hacer unas alitas de pollo a la barbacoa Yo tengo estas con salsa de barbacoa que vamos a usar y también nos hará falta un poco de sal pimienta y si queremos le podemos añadir también un poquito de perejil ajo y cerbolla Luego aparte de todo esto nos va a hacer falta un bol para macerar las alitas otro para horno y un poquito de chile transparente para taparlas como lo que hacemos aquí Bueno, pues lo primero de todo va a ser las alitas echamos un poco de sal y un poquito de pimienta y aparte si queremos también podemos echarle un poquito de ajo y un poquito y un poquito de perejil una vez con todo removido cortamos el papel el film transparente y lo tapamos bueno, después de que haya pasado una noche o unas tantas horas o no tenemos tanto tiempo sacamos las alitas del horno y vamos a cambiarlas a un recipiente para horno antes de esto habremos calentado el horno a unos 180 grados bueno, cuando haya llevado un rato vamos a darle la vuelta y cuando ya estén listas apagamos el horno y ya podemos sacar las alitas las alitas